Hola, les saludo con mucha cordialidad para ustedes. Este nuevo video, vamos a continuar con lo que les voy a narrar en este audiolibro. Una parte muy importante en cuanto a la consideración del contenido del mismo. Les voy a mencionar algunas de las ventajas para conocer a los que te rodean. Claro, a ti mujer y a ti hombre. Para que puedan relacionarse con ustedes mejor con ellos. O sea, que ustedes se puedan relacionar con los demás. Bueno, ya sé. Calma, calma, calma. Que te diga a través de tu título cómo eres en realidad o cómo debe ser. Porque así lo establece la experiencia zodiacal. La ciencia astrológica o la magia de la coincidencia. Permítanme darle un sentido de utilidad a todo lo que aprendas. No solamente leyendo, sino reflexionando mis letras o las ideas que estoy tratando de transmitirte. Tú, como todos los seres humanos, contamos con una personalidad de alguna manera definida. Y cada uno de nosotros experimentamos variables en nuestra vida. Situaciones que van formando nuestro carácter y maneras de actuar. Lo que sucede cada día. Lo que vivimos. Y nos condicionan a vivir. Actuar de manera que no siempre nos satisface. Si las experiencias son maneras, pues posiblemente no seremos un leo perfecto, de acuerdo con mi teoría. Porque será un leo lastimado, por ejemplo. El mundo socializado nos impulsará para que afilemos nuestras garras leonas. Para más seguido de lo deseado. Para evitar que nos lastimen. Entonces, se modifica nuestra original personalidad, que puede ser un lechado de bondad y paciencia. Eso quiere decir que probablemente escondamos en nuestro interior muchas de nuestras cualidades y mostramos lo que es natural en otras personalidades zodiacales. Ahora, si nuestra existencia ha sido impregnada de muchos momentos felices, cuando nos educaron o nos socializaron. Entonces, tal vez no ocultaremos las actitudes clásicas de nuestro signo. Quiero repetirles la validez del contenido de los signos del zodíaco. Que los he de mencionar más adelante, pero por si acaso siguen existiendo aquellos que niegan todo como un hábito de contradicción permanente. Huyendo a la posibilidad de aprender algo diferente de lo que creen. Lo que realicé fueron estudios. Muchos estudios serios en donde se han utilizado metodologías científicas de investigación. Como ya me referí a ello, una cosa son las aproximaciones que les mencionan diariamente para calmar sus ánimos de soñar o satisfacer el morbo de la admiración. Y otra que se convenza de la confiabilidad de los datos. Y su útil aplicación. Entonces, me propongo orientales con certeza. O sea, charlatán, locuaz o palabrero, no lo soy. Así, por favor. Principiemos por ello. Miren, así que seguramente encontrarán bastante cierto aquello que les diría a ustedes. De cómo son, de cómo piensan y hacia dónde va su futuro. Sus actitudes para bien, posiblemente, observarán algunas palabras o frases que no sientan, que van con su personalidad. Lo que sucede es que nada puede ser perfecto. Tampoco se encontrarán frente a una bola de cristal. Y mucho menos les estoy echando las cartas. No crean que leo el café, por ejemplo. Ya ni les menciono, por ejemplo, la cuija. Simplemente me agradaría que aceptaran con sinceridad los aspectos que les quedan a la medida. Traten de aceptar también lo que está muy oculto dentro de la sensibilidad, de su sensibilidad, que no logra salir de su pensamiento. O sea, también está bien para no perturbar su derredor. O sea, ya tan agresivo, quizás, si ustedes comprueban que más del 70% de lo que les digo en cada signo coincide con su manera de ser. Entonces, será el momento cuando empezarán a creer lo que les menciono con mis letras. Entonces, tomarán en cuenta seriamente mi sincera intención para ayudarlos. No solamente mejorar sus vidas, sino relacionarse mejor con otras. Miren, si se tratan de sus padres, vamos a hablar de los padres, aprenderán a entenderlos y a sobrellevarlos. O sea, sobre todo, a tratarlos de tal forma que se eviten con ello problemas comunes en la familia. Que se les dificulten de resolver porque no saben qué hacer. No se les olvide que a sus padres se les tiene por corto tiempo. Y que además de honrarlos y perdonarlos, si nos hicieron daño, debemos entenderlos como esperamos que nos entiendan cuando los seamos tan bien. O sea, o sea, si tengamos ya hijos y todo. Si se trata de tus hermanos, lo mismo que con los padres, en este caso, lograrán aprovechar mejor que lo que les sucede en su relación diaria con ellos. Para convivir con sus ofensas y manejar apropiadamente lo que les agrada sin llegar a la confrontación. Entendiendo lo mejor de cómo son realmente, cómo motivarlos, vamos, para una sana relación de la familia. No olviden que son pasajeros en sus vidas, porque en algún momento se detendrán y se bajarán de ese tren de la familia a la que han pertenecido. O sea, ya decidirán si en algún momento se encuentran en otro viaje, en otro tren. Pero la obligación de vivir en un mismo techo no será obligatoria. Por ejemplo, si se trata de tu pareja, llámese mujer, hombre. O sea, finalmente, lo que en mayor grado debe interesarte es que por medio de mis letras, de lo que le estoy diciendo, conozcan los terrenos que pisas al aceptar a un hombre, o si eres una mujer, igual, como he dicho siempre, es la mujer quien elige a la pareja. Nosotros los hombres les pedimos a la que nos agrada para que nos acepten. Si eliges como mujer o un hombre que no es compatible contigo a tus alegros, a tus alegros, deseos, ansiedades, defectos, locuras, tantas cosas que forman parte de tu personalidad única y que encontrarás definida en el contenido de tus signos. Cuando yo se los dije yo. Bueno, debes cancelar este proyecto amoroso, porque aunque lo veas hermoso, galante y con mucho dinero, al final terminarán irremediablemente frente a un juez pidiendo el divorcio, o con una gran decepción y arrepentimiento, terminar agarrados de la greña por haberse equivocado. O sea, no olvides tomar en consideración la edad, tus ánimos, tus vacilaciones o tu desgano, porque aunque la consideres tu pareja ideal, no siempre funciona. Si me lo decía mi mamá, si me lo decía mi mamá, ahora bien, si te aguantas, no te quejes, pero al final de tus años mozos, cuando has convivido con tu pareja durante 14 años, o recuerdas tu juventud terminada, te llenarás de añoranzas por los buenos momentos del noviazmo y de los hijos que los mantuvieron unidos, pero habrás desperdiciado la gran oportunidad de rectificar a tiempo tu error. No es que piense que por un par de incompatibilidades no cuenten con una buena relación, que inclusive piensen, cuando lean, cuando escuchen mis letras y mis pensamientos, que me encuentro totalmente perdido, que me equivoqué con ustedes, que son una pareja ideal, feliz, duradera, decepción, hace la regla. Esa es verdad. O sea, yo los felicito, denme las recetas, si aquellos que han funcionado tanto tiempo, es muy complicado. Miren, si al final sucede que lo que mi teoría me dicta, solamente les sugiero que por aquellos momentos dulces y llenos de amor que tuvieron en su momento, eviten lastimarse más de lo debido, con reclamaciones o insultos, terminarán cordialmente su amor. O sea, sobre todo si tienen hijos, para no dejarles una huella de dolor emocional, que precisamente les afectará toda la vida. El divorcio es doloroso, ya lo sé. El duelo es lastimoso, pero la recuperación es imprescindible. Todos necesitamos a alguien que encaje con nosotros y a nuestros anhelos de realización, que se parezcan lo suficiente para sobrellevarse en épocas de competencia y conflicto, en el ajuste de las diferencias o en la búsqueda de incompatibilidades para pensar en una sólida relación duradera. O sea, posiblemente, el siglo de ustedes, alguno de ustedes, o parte de ustedes, mujer o hombre, no sea, digamos, muy galán. O galán, ni el más rico. Todas las mujeres, ¿no? Que ni es el más rico, ni el Casanova que todas desean. Amante que tiene el institucismo de volverte loca con el acto sexual, ni la virginal bisnipeza y asedora de comidas deliciosas que plancha la ropa inmejorablemente. Coloca mojó botones, te hace tru tru, o lee cuentos a los hijos. Además, hay una lucinía que se presta para que la usen y la disfruten sin exigir nada contra. A cambio, una amable compañera que a todos te dicen que sí. Nada, nada, la verdad, es nada. O sea, no existen los sacrificios, permanecen, permanecen, o aparecen pocos con suerte sometidos en el síndrome del macho que las encuentran dispuestas al sacrificio sin dejar de ser una porción injusta. Por desgracia, toda vida, andan por ahí los remedios de las educadas esclavas del siglo XIX. Bueno, miren, existe un aspecto que no debe perder de vista, y que deben hacer lo suyo si realmente quieren ser felices. Comprende que solamente tienes una oportunidad para gozar esta vida que Dios les dio y que te terminará pronto. Si acaso no la llenas de satisfacción, tu existencia será un desperdicio y no valdrá la pena o sea, y digo, no sé, que me apuntó. Si acaso no la tienes satisfacción, como yo decía, no valdrá la pena haberse dado tu fecundación. Ya te encuentras aquí. Entonces, tienes tiempo para decidirte a cambiar, digamos, a sacar de ti lo mejor que tienes y que no has descubierto todavía, perfeccionando tus actitudes ante sí y con las reacciones hacia los demás. Es algo que te aseguro te servirá de mucho. Te repito, si en algo has aprendido amarte. O sea, me preguntarás ¿cuáles son las satisfacciones que obtendrás si atienden, si atiendes mis recomendaciones? Pues bien, pocos seres humanos me negarán que necesitan una pareja permanente para suavizar la sociedad, las tensiones y la insatisfacción. O sea, te la voy a poner fácil. Si eres una persona adulta o ya tienes la edad suficiente para desarrollar tu capacidad erótica saludablemente para iniciar la actividad sexual, entonces ya necesitas una pareja. Si eres muy joven, te recomiendo aprender a autosatisfacerte antes de que te embaracen mujer o termines embarazando a un hombre y no importa que uses los condones, algo tan común en el siglo XXI o en la actualidad. El que no se cuida es una tontería o falta de información o de alguien que les pueda dar algún consejo saludable. Lo que sucede es que para todo en la vida se requiere madurez y resulta mejor esperar un poco antes de cometer errores que nos persigan toda la vida, que sean la causa de un aborto, de un hijo no deseado o de una enfermedad mortal. O sea, vamos a esperar que maduremos un poco más, chicos. Por lo pronto, disfruten relaciones agradables con caricias que tengan un límite y que nos enseñen a enamorarnos aún más de la otra persona hasta que la consideremos como única e irrepetible. Cuando se necesita una pareja en edad madura, siempre nos hacemos la pregunta de cómo encontrarla y caemos en una idea de acudir a un club del amor o de fiestas, en bares y en la suerte de que aparezca algún día. Existen en todas partes, de todas las edades, olores y sabores. Pero una de ellas o uno de ellos de unas características especiales es la que llenará tu vida de alegría. ¿Cuál? Tu mujer. Tú eres la que vas a escoger. No, no, no nos echen la culpa a los hombres. Ustedes, mujeresitas, van a escoger. O sea, no importa la edad que tengas, tú eres la que decide, la que se deja poseer, la que permite al hombre que se acerque en sus pretensiones. Pero, 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 ni te sacrifiques, ni permitas bloquearte. Ni te hagas daño terminando tu función sensual que es saludable. Solamente elige mejor y no te comprometas más de lo debido. Recuerda, mujercita, no existen los amores perfectos ni completos. Medita y coloca en la balaza lo que ahora tienes para que no lo pierdes para siempre. O sea, la oportunidad no siempre pasa con frecuencia. Tienes que confiar y estar muy alerta, por supuesto. Ahora, en los instantes, en los intestos se presentarán los fracasos porque ese, porque se eligió mal, porque la mujer se dejó llevar por la desesperación, por su espejismo, que salvará una situación desesperada porque llegó el tiempo de que la manteca ha de acomodar el lugar porque se cansó de trabajar básicamente. Y ahora debe utilizar al hombre para que le quite la carga que significa conseguir sustento y la sobrevivencia. Escoger una pareja en esos términos no parece importar mucho las consecuencias siempre cuando la meta importante se cumple. Entonces, no afecta una total incompatibilidad si queda satisfecha con lo que digo principal. O sea, mis letras no le servían de mucho en este caso. Si se trata de una mujer que decidió escoger a un hombre por sus valores o porque siente que lo ama realmente, que se encuentra enamorada de él aunque sea pobre, que no sea muy joven, que no tenga trabajo y con defectos que pueden superarse. Es tiempo de renomar tus ánimos e intentar este un rumbo intentar algo diferente y algo importante es el amor y sensaciones gratas que solamente se producen cuando nos encontramos enamorados, no perdidos, enamorados sin mentirnos a nosotros mismos. Entonces, mis letras te servirán mucho porque conocerás mejor a la pareja de la que te estás enamorando o que te gusta tanto que te encuentras lista para entregarte a él plenamente. Bueno, encontrarás entonces la felicidad plena, eso no te lo aseguro, pero te voy a guiar a sugerir tu mejor actuación. Las relaciones humanas son tan complejas son tan complejas, tan constantes, que no todo es predecible ni controlable. Y si agregamos los conflictos que se presentan por las diferencias que han vivido, cada uno por su parte están estas modificaciones, las reacciones mutuas, cuando tratan de conciliar, entonces la situación se complica y se requiere mucha paciencia, una gran paciencia, una paciencia para encontrar pues las respuestas antes de que la relación tenga una crisis insalvable, ya que ¿qué pasó? que escogiste mal el mojercita. El esfuerzo debe convertirse en una hazaña diaria para encontrar el equilibrio y la aceptación mutua de los defectos y cualidades. Si analizas la personalidad de tu pareja, encontrarás muchas de estas situaciones. Soluciones, soluciones, básicamente. Coincidirán en muchas cosas pero también no lo harán en otras. Siempre termino hablando de la importancia de la pareja porque en ella decide toda la problemática social. Si contamos con parejas decepcionadas e infelices, las familias serán un fracaso emocional y el mundo seguirá siendo un caos falto de amor. Las sociedades no terminan por entender la importancia de contar con parejas saludables. Se la pasan comercializando sentimientos y tendencias para satisfacer la ambición de unos cuantos en prejuicio de la mayoría. sucede algo con los aprendizajes que te producen desequilibrios y forman en ti un carácter poco agradable sobre todo si tomamos en cuenta la violencia innata del ser humano así que debes aprender la importancia que tiene el cambiar nuestra posición ante la vida y tratar de mejorarnos mientras vivamos. no dejarnos llevar por arrematos infantiles y por el dolor que nos produjo la falta de amor de nuestros padres o por el amor traicionero que nos llenó de heridas una viudez circunstancial que nos aísla de otra sensación nueva. Si nos hacemos daño evitando la felicidad es tiempo de renovarnos y despojarnos de todo aquello que nos evita disfrutar plenamente. ajustemos nuestras actitudes nocivas y despertemos diciéndonos que aún tenemos otra oportunidad de ser felices y otra y otra puede ser así sucede en ocasiones o sea vamos yo les se los repito vamos a arrebatar a arrebatar la vida esa felicidad que necesitamos a base de un esfuerzo personal de comprensión y adaptabilidad sobre todo aceptando que primero debemos identificar lo que necesitamos de este mundo y no de los demás y que esta persona podrá llenar la otra parte de ti la vida no es como la canción esa que dice acerca de su complemento tú mira naranja mira en pareja debe encontrarse llena de momentos placenteros o sea del dedorche el dedorche de sonrisas para que se puedan asegurar el éxito el éxito total en cualquier relación mientras llegan los recursos económicos y de placer sensual óptimo eso lleva su tiempo o sea saber lo que tu cuerpo necesita de tu pareja ese amor cálido y tierno y sincero y respetuoso sin planes ocultos de uso maquinado ni dominios calculados ni programas estrictos para llenar esa hermosa hermosa capital que es lo que tú tienes mujercita con el amor verdadero el hombre debe aceptarse que si lo ha escogido para ser suya debes eso con la intención de entregarle un 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 cuerpo completo masculino pero con suavidad y respeto absoluto a las sensaciones mutuas con ternura y cuidado esperar que la satisfacción de su compañera al lado de su capacidad este sexual casi siempre es desconocida por la mayoría de los hombres o sea la verdad antes de que se entregue este a una mujer ustedes deben conocerlas totalmente que puede ser el inicio de un nuevo ser respetando con adoración y prestigia a cada una de las células internas de esas paredes hermosas y compasientes del cuerpo femenino y digo hablando hablando en plata no vamos a engañarnos totalmente de que somos verdaderamente casanovas en potencia miren es necesario tomar muy en serio los órganos reputivos porque somos animales que piensan sin comprender pero sigue sumado continuamos usando casualmente los órganos para hacernos tontos fingir fingir que nos amamos sabiendo que solamente teníamos hambre de amar comemos y en ocasiones no se paga renta o sea algunos quedan con curva moral otros insensibles que ni se enteran de lo sucedido o sea los embarazadores tienen muy poca vergüenza de ser unas bestias primitivas prellando y huyendo de su compromiso por la mayor parte ni les interesa el sida ni el bondor ni el verdadero amor ¿por qué? porque existen muy pocos que aprecian esos conceptos muchos otros que se aburren de pensarlo y algunos románticos que entendemos el milagro de la naturaleza y las bondades del creador o sea no me agrada darle vueltas a las hojas a las cosas perdón y con respeto de que me merecen los seres humanos debemos hablar claro para que aclaremos las calumfras de nuestro conocimiento quitando de una vez por todas las telarañas de nuestras depresiones es muy importante o sea que son las acciones para impedir el paso a la superficie de la conciencia de un acto o tendencia psíquica o sea impedimos soluciones el problema no es el acoplamiento o hacer el amor porque eso mis queridos amigos es lo más sencillo del mundo ya que forma parte de nuestro instinto de conservación es tan fuerte y solia su estructura funcional que han pasado más de dos millones de años y ya han consolidado su reinado como decía más de ocho millones de seres humanos que habitamos este planeta a pesar de las guerras después que se ha reproducido de una manera socializada el homo sapiens o sea sin asegurar la monogamia de una sola pareja porque en la época actual está confirmado que ni el hombre ni la mujer se encuentran dispuestos a relacionarse con una sola pareja o sea nos hemos convertido en primitivamente polígamos que son los que enamoran a varias doncellas o galases galanes ¿a qué se debe esto? me decía una prima mía muy querida a la que amaré siempre de manera muy especial que el hombre es 97% de sexo y la mujer 30% de sexo y que no existe deseo de comprometerse en lo que estoy de acuerdo es que el hombre es más utilizador que a la mujer el macho al macho le gana la carne a la mujer el sentimiento es muy simple lo que les acabo de decir podemos entonces llegar a la conclusión de que la relación en pareja tiene el ciclo y etapas en los términos que se acuerde o se presente cada caso en particular lo que irremediablemente nos conducirá a la frustración tarde tarde o temprano salvo las contras con todas excepciones a la regla y lástima porque la vida es muy corta yo les decía que es muy corta ¿por qué? todos inician con el sueño arrebatador del enamoramiento sensiblero que solamente le produce al ser humano una peculiar ilusión de sentirse atraído plenamente por su consorte o compañía es una sensación capaz de ser transmitida por nosotros esta importante única emoción de sentirse enamorado es una muestra de lo impactante que resulta el haber nacido pensante o sea se nos enteró la capacidad de experimentar en nuestro cuerpo no sé sensaciones y estímulos muy 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 agradables que se han determinado algo así como el enamoramiento estar estar enamorado así es como como yo lo considero a la mayoría les parece poco práctico caer en el estado de bobería y ridículez por las manifestaciones comunes de quienes hemos sido presas de dicha emoción existen muchas maneras de interpretarlo es algo así como y lo explicaré popularmente pero con toda la ternuda posible es algo así como si en primero un mareo que te reforzó te sofocas y a consecuencia de esas vienes te pandeas te vas de un lado y seguro entonces surgen entonces pucheros que son los movimientos combinados de respiración por escalas con la sensación de perder la respiración igual a cuando se hace una cocción de la carne de seres convertibles bueno bueno yo les comento esto bueno y cuidado con ello cuando cuando se expresa se expresa el ser humano que se le ama porque surgen irreverentemente lagrimitas sea mujer u hombre o pequeños lagrimeos apenas perceptibles que demuestran la angustia de un crejero la de la película del amor es una cosa es perendorosa algunos lo recordarán este que demuestran la angustia de un crejero te digo de cuando ya se es correspondido esa es una manera de definir pues como con tantas otras que a cada uno se le ocurre viviendo su propia experiencia que es lo que sucede en el interior del ser humano cuando se encuentra enamorado es algo especial muy especial del ser viviente sobre todo del ser humano todo esto se genera a través de una vibración extraña llámese maripositas en el estómago y muy especiales sensaciones hormonales que englopan a una palabra especial y auténtica llamada amor me agradaría mencionarles algo sobre esta palabra mágica pero ya lo hice en otro de mis libros en el hombre el amor y como ascender a la mujer y en otro lo otro que publicaré algún día sobre el acontecimiento el contenido del amor verdadero me concentraré en sus consecuencias y en su utilización o persecución que es básicamente eso les comentaba que a excepción de algunas sociedades que aún son conservadoras la liberación amatoria en cada día evidente cuando en otras épocas el hombre a quien se le otorgaba informalmente el privilegio de copular o realizar la copula carnal que es la unión sexual de dos individuos de distintos de distintos sexos a cuanta a cuanta realizar la copula carnal que es la que la unión sexual de dos individuos de como les digo de diferente sexo a cuanta mujer pudiera mujer o hombre lo que sea pudiera ante la complacencia familiar y social porque era era el más fuerte fuerte e inteligente el dominador el macho el hombrecito de la casa algo verdaderamente aberrante y retrógalo que ha pasado a la historia algo injusto en la posición de lo que ocupaba la mujer o sea inclusive con la liberación de un sexual y heterosexual o este la liberación del amor entre este normalmente entre un hombre y una mujer o igual ¿no? un hombre con otro y una mujer con otro esa es otra cosa ese es otro asunto que yo trataré con el paso de las generaciones la mujer se propuso desarrollar la conciencia de su participación en la vida dentro de la sociedad se preparó luchó y ahora 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 demuestra que es tan inteligente laboriosa dominante o que es insistiblemente porque no tiene los puños del hombre en iguales circunstancias nada más o sea la mujer puede ser enamoradiza copuladora como el más más machito no todas por supuesto y el viejo macho fue alcanzado en la historia de sus maneos por una mujer que ya no pretende ser insisto su esclava aunque sigue siguen muchas de aquellas insistiendo ser doblecadas por él déjame pero no me dejes sígueme fornicando porque necesito dinero o sea mis hijos bueno tengo miedo a la soledad que dirán los demás que va a decir mi mamá mi amiga mi padre olvídese de eso mire quiero aclarar es que si uso la palabra copulado es porque existen dos formas de expresar el instinto sexual la frase copulando que satisface la necesidad de descasa intuitiva con quien caiga o haciendo y consumiendo el amor que es sintiendo que esa descarga se encuentra llena de ilusiones del aprecio a la condición humada de la pareja crear el amor mismo en cada acoplamiento en cada relación sexual no solamente por el disfrute carnal sino también por las vibraciones en ese momento para cada uno se sumergen en su sensibilidad emotiva además de física parece que el destino les hizo una mala jugada a los copuladores o sea frecuentes los facilotes y ahora los fáciles que no son prostitutas porque estas cobran por ello es que se les apareció el SIDE y los puso a temblar por momentos han hecho tal coraje que o usan su condón o se arriesgan a morir prematuramente llevándose a una que otra despiscada que le entró al juego de la libertad incondicional la reformica les hablo con esas palabras con toda sinceridad y respeto por supuesto ante todo especialmente bueno más bien esto es peruñarse en este terrible no si se encuentra que si se considera que a este ritmo para el año 2040 se encontrarán contagiaros menos de 100 millones solamente en el África en África por desgracia la mayoría no se encontrará enterado de su enfermedad hablo del SIDA lo que nos da un pronóstico preocupante que disminuirá la población de no entender el ser humano que regresa a la monogamia respetuosa o el siguiente contagiado puede ser él es un pronóstico el instinto del ser humano sigue tan primitivo como cuando apareció por primera vez el dulce sabor del orgasmo no pretendo ser destructivo y apocalíptico esperando que el hombre se extermine a caso de un placer sin freno no ese problema produce seres que palidecen en su ansiedad con satisfacción plena porque todos sabemos que tenemos usando condón que constituye una 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 barrera al placer total aunque me aseguren que el placer es mental no entonces para qué hacer el amor con una pareja mejor nos masturbamos y sale más barato tan fácil o sea la verdad es que la sexualidad en pareja es lo más hermoso de las satisfacciones sensibles recordemos que la naturaleza no inventó el preservativo porque no es natural por lo tanto es contrario a nuestras necesidades así que o nos preparamos a morir en un estado de frustración sexual hasta que el siga desaparezca o que sea controlado con una vacuna o de otra forma nos conformamos con hacer el mejor o sea hacer el mejor un gran esfuerzo por conservar a nuestro consorte único e irrepetible para eso debemos tomar en cuenta que le surgieron enseguida hay cosas que nos voy a conseguir el camino para no equivocarse a las relaciones primero tómenlo muy en cuenta miren primero busquen a una pareja que se acerque al mundo de las coincidencias o compatibilidades aunque no se parezca a la artista más famoso y hermoso del mundo que cuente con una atractiva cuentavancaria segundo practiquen una disciplina de la que no estamos acostumbrados la fidelidad por lo menos física de conservar el órgano sexual para una sola persona sana cuando ya has determinado que parejas es compatible en mayor grado a ti esta mujercita o te convence o encajamos a ella o la convencemos de realizar el examen del SIDA la prueba de encima en un análisis es el método ELISA o ELIA al encontrarse sanos se prometerán respeto con la fidelidad con la firme intención de hacerse felices a pesar de los problemas o diferencias y no necesariamente deben casarse ni vivir en el mismo sitio pero eso sí adquirir la responsabilidad madura de no lastimarse y entregarse al placer total de la compañía de una convivencia cordial comunicada sincera y compartida eso es lo más importante el amor sensible el entendimiento el compartir proyectos de realización en el trabajo en sus actividades gustos sagrados perspectiva de la vida se producirá en la medida que no se equivoquen en seleccionar a la pareja mujeresitas a mis hermosas mujeres no se equivoquen no se equivoquen en seleccionar a la pareja o sea aquella que se acerque a la apropiada para desarrollar con la mayor de las dedicaciones a fusionarse en un todo pese a las diferencias que como les digo existirán por supuesto es en donde espero que con este con estos libros con este libro con mis palabras logre orientar eso un poco más y de la mejor manera para que la selección de tu pareja sea como insisto la apropiada a tus necesidades y a las necesidades de ella a él o sea cuando hablo de las mujeres las mujeres son las que escogen el hombre propone pero las mujeres la que escogen entonces parece un importante parece un imposible es imposible pero aunque cada caso es diferente estoy manejando las semejanzas que nos identifiquen y nos proporcionen una alta probabilidad de éxito para lograr tener a nuestro lado al ser humano que nos ayudará a darle a la vida mayor sentido sin embargo sobre todo con las mujeres no podemos esperar milagros aunque la pareja observada sea la que esperamos porque debemos entender que es probable que esa persona como ser único tiene un grado de complejidad para acercarlo a nuestra vida por muchas cosas como este por muchas razones que debemos analizar pues a muchas ocasiones un simple detalle evita que podamos atraerle entonces la necesidad de entender a la potencial pareja y de buscar acuerdos se hace fundamental en una dinámica e insistente conquista de hacer la suya así lo piensa el hombre ¿no? o sea pareciera también complicado entender esto por ello trato de planteárselo lo más sencillo posible y con la mayor claridad sin matar en tratar de descubrir el hino negro entiendo que existen muchas publicaciones que intentan darles estos conocimientos pero también comprendo que se encuentran muy dispersos y muchas veces poco asimilables para la mayoría porque todos tienen derecho a ser felices y ser orientados correctamente por cierto que aún no no resulta suficientemente prácticos pero pero que influyen realmente en el cambio de actitudes ser útiles o las mentes comunes de nuestra sociedad en general sucede por lo menos en México por ejemplo en donde se lee muy poco mucho reitero la gran masa de compradores solamente se ojean las revistas completas de anuncios de atractivo o se van a este pues no sé a la computadora todo eso y este y realmente son sugerencias que no les dan algo complementario o sea como las redes por ejemplo los anuncios atractivos y mujeres sugestivas chismes rumones y sensacionalismo que cultiva poco no existe una cultura de la lectura que enseñe la búsqueda de información sobre la historia la técnica el arte literario a pesar de la enorme cantidad de libros que se editan porque pocos son los lectores asiduos y adquirientes de estos si investigamos o si investigáramos descubriríamos que existen temas extraordinarios y bien tratados que permanecen en las librerías esperando lectores la ignorancia por ejemplo en México o en otros países es desastrosa aquí se lee medio libro al año para toda la población individualmente sin embargo muchos caen en esos temas sensacionalistas de poco contenido que por el morbo venden mucho y enseñan poco aquellos que se sumeden en la moda simple aquellos que se ilustran o educan con lenguajes poco accesibles al nivel cultural de la población sin la claridad o sencillez suficiente como para verdaderamente educar y orientar no substituyamos un buen libro el libro o la televisión o por el teléfono o la tablet o lo que sea que carecen de programas culturales sobre todo en el sistema abierto el programa no es que se es que es lo que se escriba algún tema humano que interese a la sociedad sino la forma en la que se comunique y el conducto o medio utilizado para que produzca intereses un buen interés o sea resulta muy complejo encender el ánimo a los directores sobre todo cuando no se puede utilizar el medio tan poderoso como resulta la televisión o la misma el youtube o la computadora computadora que dice muchas cosas para tratar estos temas porque esas esa pantalla absorbente de tiempo humano que normalmente quiere divertir no educar o sea y también este el internet es parte clave de todo o sea quiere relajar no hacer pensar además porque es muy caro el mutuo o sea el minuto de proyección el periódico es desechable pero existen buenos artículos y comentarios que guían o enseñan de buenos periodistas sin embargo es desechable la revista ha tenido un espacio limitado salvo algunas algunas cosas muy interesantes lo dejan a uno con buen salvor de Cuba por los conocimientos vestidos era el libro que termina por ser el medio ideal de consulta permanente para tomar la mejor decisión de su vida sin estar enajenado por imágenes que venden productos imaginación o sea imagínense por ejemplo en la época de Mozart en el siglo XVIII existiera la televisión seguramente Wolfgang preferiría divertirse viendo los pica piedra y adiós y adiós sonatas con la enorme obra del gran prefecto de Austriaco o si Beethoven no hubiese perdido el oído pues un hombre atractivo y fontachón naciera él nació en agosto más o menos posiblemente disfrutaríamos la novena de la novena sinfonía y la daño de la sinfonía número uno para piano y orca de orteza de Beethoven no para nada o sea si nos encontramos frente a un libro los obligamos para reflejar su contenido como en este caso con este audiolibro sus afirmaciones si es que queremos aprender de él es más debiésemos buscar nuevas alternativas que hagan que nuestras letras digamos puedan llegar a un mayor número de lectores o este lo que llevan a YouTube por ejemplo inventando mezclas en los medios de comunicación en donde otorguemos a los niños acostumbrechos a leer desde que tienen posibilidad de hacerlo o buscar que se motive al ser humano para cultivarse investigando en forma amena y sin llenarle su cerebro de anuncios y nocivos y cuidar de esa navegación sin control del internet sin anunciarles que es el medio no solamente para divertirse un libro clásico se enfrenta primero a ser editado editado o financiado por un autor medio desconocido es muy difícil meter los libros a una editorial famosa porque hay mucho que se ha dedicado a escribir algo sea bueno o sea malo o sea entonces vamos yo les digo una población que sirva poniente y modifique conduzas hacia el perfeccionamiento del ser humano hacia su felicidad real sencilla y auténtica he probado durante muchos años de investigación de campo que mis conceptos a través de las personalidades zodiacales psíquicas que contienen este libro son un impacto en el interés sobre todo de las mujeres para conocer su personalidad y de los demás ya lo he probado entonces estaremos entonces soñando un poco como escritores satisfechos para servir positivamente por la posibilidad de que sea una fuente de apoyo para continuar con nuestra tarea literaria sobre todo en temas importantes y de interés social sin la necesidad de idealizar que somos premios nobeles en potencia aunque debemos intentarlo por supuesto de otra manera podemos perdernos en un escritorio oscuro de alguna dependencia burocrática o de algún escribano en un pasión semanal a todo esto y para no desviarme tanto de lo fundamental les decía que el objetivo de mi estudio sobre los signos del zodiac es que al comparar sus actividades y su manera particular de ser espero que coincida con lo que les he mencionado en el contenido de sus signos en particular sin embargo el resultado de mi investigación me dice que por lo menos la mayoría acepta identificar ser un 70% como mínimo con la personalidad zodiacal que les corresponde y una gran cantidad me asegura que se identificó hasta un 90% del total o sea si resulta eso me da la certeza de que lo que escribí no lo he inventado sino es un producto del trabajo científico de observación y análisis de la ciencia astrológica y psicológica la idea conociéndose mejor y conociendo a las personas logremos una mejor convivencia y relaciones saludables en la familia o en la pareja lo que les diré más adelante no es por lo tanto simple aventura literaria porque no me atrevería a decirles tonterías que no les servirían de nada en realidad eso sí necesitarían hacer un buen esfuerzo nada complicado para comparar digamos seleccionar y aún reflexionar los datos y descripciones que le canta de cómo evitar conflictos con los seres humanos que le rodean y darles a cada uno el manejo social que convenga no para saber qué proyecto o sea qué provecho sacarán con ello económico o sobre el control de las emociones ni tampoco utilizar sus debilidades para manipularlos espero que piensen que los caminos hacia la madurez emocional y el logro de los satisfactores no dependerán del manejo de su net de su net de las propias emociones de la otra parte eso sería terrible o sea me produciría mucho dolor imaginar que algunos de ustedes en lugar de hacer bien o sea un buen uso de estas letras para su felicidad y la de su pareja familia o amigos la utilicen para hacer llorar a quien es usted su objetivo de hacerlo por su condición psíquica no les estoy dando ideas a los que padecen enfermedades emocionales lo que sucede es que no puedo adivinar que en algún sitio se encuentre algún ser humano que se pase de vivo y trate de hacerle daño a un inocente espero no colaborar en ello de todas maneras confío que serán prudentes y acercarán a ustedes las bondades del conocimiento para mejorar internamente y que puedan compartir más que arrebatar espero que mis conclusiones sirvan para mejorar sus relaciones laborales con toda la sociedad que aprendan a tratarlos como ellos esperan ser tratados a sus padres por ejemplo tíos o hermanos para que su convivencia diaria sea equilibrada y sin conflictos porque no sé los conflictos sean pequeños muestran la característica típica de sus signos aún también inmaduro y por supuesto para que su pareja actual si es del signo compatible a ustedes o se acerque a lo apropiado cambie de actitud y le corresponde un porcentaje de sus necesidades no satisfechas para que rescaten una relación que bien puede ser naufragando o también que cambien cuando antes de pareja zodiacal para que para ello les diré las opciones que tienen para lograr un buen entendimiento o sea terminando con eso que al final de su amorío se separaron por incompatibilidad de caracteres nada nada de eso es incompatibilidad psicológica de actitudes ante la vida o de signos zodiacales contradictorios la forma en que les presentaré la interpretación de los signos es mediante el manejo de las informaciones de sus actitudes no se preocupen si alguna manera que no coincide en algunos aspectos porque posiblemente o se encuentren deprimidos como les decía los pensamientos los mantenían los mantienen guardados en alguna parte del cerebro entonces porque consideramos más fácil escaparnos de los problemas y debilidades para enfrentarse a su posible solución o ya tiene la conciliación de las manos tal vez guardadas en un baúl de los recuerdos esto quiere decir que si encuentran palabras como temor desorden nerviosismo arrongacia egolatría vulnerable angustia agresiva etcétera y no sienten que estas palabras se encuentran canceladas en su interior porque deben tomarlo con calma y entender que esas actitudes son o pueden ser negativas esto quiere decir que resulta un impedimento para lograr relaciones sanas con cualquiera incluyendo su pareja en cualquier convivencia así que lo ideal sería que todas esas actitudes o predisposiciones emocionales deben ser conciliadas con la ayuda de un psicólogo para que aprendamos sanamente el camino de nuestros encuentros humanos coincidentes que nos ayuden a entender la coincidencia en nuestras actitudes y todo eso que yo he estado presentando cuando yo escribí este libro para hacerlos felices a ustedes sino que encuentren la felicidad o sea tener felicidad ocasional es muy aburrido lo ideal es encontrar la patria ideal para que convive con uno el resto de la vida bien terminamos este video un poquito alargadito pero bueno por lo pronto les agradezco mucho el que lo escuchen y lo aprendan sobre todo nos vamos en el próximo esperamos que sí que estén muy bien por supuesto para todos en su familia y ustedes nos vemos para la próxima y